Tiempo para la información más útil, la información de servicio público como hacemos cada miércoles antes de nuestro hermanaco en compañía de un profesional que nos llega del área sanitaria norte de Málaga. Esta noche damos la bienvenida una semana más en nuestro plató y como no puede ser de otra forma cuando precisamente esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Cáncer de Mama a José María Mata Martín que es facultativo especialista en cirugía general y digestiva. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo creo que nunca serán suficientes las secciones que dediquemos a hablar del cáncer en general, del cáncer de mama en particular y sobre todo cuando le hemos oído a usted hablar con una gran claridad sobre cómo es relativamente, bueno pues no complicado, no vamos a decir fácil, su autodetección por parte del propio paciente y lo hemos visto en alguna ocasión con una autoexploración que lo llaman ustedes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la situación del cáncer de mama en la actualidad? El cáncer de mama en la actualidad es un tipo de cáncer que en la mujer ha pasado a ser el segundo, antes en incidencia era el primero, pero ahora desgraciadamente el tabaco, el tabaquismo en la mujer ha provocado que el cáncer de mama pase de ser el primer cáncer en la mujer a ser el segundo. Afortunadamente el cáncer de mama hoy día ha cambiado de forma muy importante con respecto a hace muy pocos años. El número de detecciones, el número de incidencia en el cáncer de mama es prácticamente muy similar en España, en Andalucía, al resto de Europa. Los países industrializados parecen tener algo más de incidencia y nosotros estamos prácticamente en los mismos parámetros que el resto de Europa. Aunque el cáncer de mama tiene una incidencia importante, las condiciones que hay para el tratamiento del cáncer de mama hoy, por eso decía que afortunadamente son mucho mejores, con gran diferencia, que las que hemos tenido hasta hace breves fechas. Entonces, las condiciones del cáncer de mama hoy son muy buenas, porque la probabilidad de tratamiento y de superación del cáncer de mama son enormemente mayores que teníamos hace muy poco tiempo. Tanto desde el punto de vista quirúrgico, que es la parte a la que yo más me dedico, evidentemente, pues tanto desde el punto de vista quirúrgico como los nuevos métodos de cirugía, haciendo una cirugía oncológica y plástica a la vez, que se llama la cirugía oncoplástica, que nos permite disminuir el número de intervenciones, aumentar los márgenes de seguridad para lo que es la intervención quirúrgica y, además, nos lo permite hacer con una recuperación o con una agresión al paciente menor y una recuperación más rápida. En condiciones normales, una estancia de una paciente que se operaba para quitarse la mama entera, que es una intervención mediana, requería seis, siete y bastantes días incluso, más en circunstancias inadecuadas. Hoy el cáncer de mama se opera y se puede dar de alta y puede estar en el hospital 24 o 48 horas. Es decir, que ya desde la cirugía ha habido unos cambios importantes. Ha habido cambios importantes, muy importantes también, a nivel del tratamiento a otros niveles. El tratamiento, como sabemos, en el cáncer de mama se complementa o se dispone de varios elementos. La cirugía, la radioterapia y una parte que llamamos quimioterapia, pero que comprende a diferentes estructuras o diferentes fármacos. En la parte de la quimioterapia los avances han sido enormes. La sobrevida hoy día está muy cercana al 96, al 98% en muchas pacientes. La detección de esos cánceres, de esos tumores, de forma más precoz de lo que se hacía antes, también ha favorecido que el tratamiento sea mucho más efectivo y, por tanto, aunque la incidencia es importante, la sobrevida y la posibilidad de la esperanza de poder superar la enfermedad es enormemente mayor que antes. Bueno, una pregunta que nos gusta hacer a cualquier facultativa de cualquier asunto que estemos hablando, más vale prevenir que curar, ¿cómo se hace en este caso? ¿Es posible y cómo se previene? Sí, la prevención ha mejorado muy recientemente, hace nada de tiempo. El cambio ha sido más cercano todavía que los cambios en los que yo hablaba antes con respecto de la cirugía y de estos tratamientos, porque hemos tenido un avance enorme a partir de la codificación de los genes en el humano y hoy estamos estudiando las células del cáncer desde el punto de vista nuclear y estamos apreciando una serie de receptores y de elementos que nos facilitan y nos permiten el conocimiento de cuáles son aquellas células que tienen una transmisión genética pura, es decir, aquellos cánceres que van a transmitir la enfermedad a través de la línea familiar. El poder detectar esto, el que el gobierno haya hecho un esfuerzo importante por incluir las plataformas genéticas en los pacientes, nos va a permitir o nos está permitiendo ya que podamos detectar cuáles son aquellas pacientes o aquellas personas que van a tener una altísima probabilidad de padecer un cáncer de mama. Probabilidades hablamos de un 70% o de un 80%. Esto tiene una consecuencia inmediata y es que la prevención en esas personas es una prevención real primaria, una prevención en la que podremos hacer una mejora enorme del número de casos que puedan aparecer, porque podemos tratarlos mucho antes de que aparezcan. Esas plataformas genéticas, esa determinación de receptores a nivel nuclear nos están permitiendo además la posibilidad de disminuir los tratamientos quimioterápicos, porque en el conocimiento mejorado de esas células que forman parte del cáncer, cuando nosotros detectamos a algunas que no se van a beneficiar de lo que es la quimioterapia, si solo de la cirugía o si de la hormonoterapia, podremos hacer o podemos estar haciendo solo una parte del tratamiento y estamos evitando la utilización de la quimioterapia, que es magnífica, pero que bueno, que tiene sus efectos secundarios. Y el no dárselo a alguien que no le va a sacar ningún rendimiento, que no le va a dar, es magnífico. ¿Por qué? Pues porque disminuimos esos efectos secundarios y facilitamos y mejoramos la calidad de vida en esas personas. Así que esa es una prevención que también nos está facilitando. Hay otra prevención que siempre insistimos en ella, siempre que hablamos de cáncer, que son las condiciones de vida. No uso de sustancias tóxicas, hablamos antes del tabaco tan conocido, pero que seguimos en la lucha. La exposición a radiaciones, la exposición a tóxicos como el alcohol o cualquier otro tipo de droga. La exposición a sustancias tóxicas de tipo industrial, que hay una prevención cada día mayor y que estamos consiguiendo que eso disminuya. Y un hábito de vida, junto con eso, pues saludable, en el que lo que queremos decir es que se haga una alimentación adecuada, oportuna, no excesos, un ejercicio diario que puede ser y que debe ser ajustado a cada persona. Entonces, unas condiciones de vida básicamente saludables son un elemento, un pilar fundamental. ¿Y qué más podemos añadir? La prevención que podemos hacer en la detección precoz. Si yo soy capaz de tener un control razonable de lo que es mi calidad de vida, yo puedo explorarme de forma regular y puedo estar consciente de que mi mamá no es una caja de bomba, sino todo lo contrario, un elemento más de mi vida. Igual que cuando yo voy a peinarme, yo aprecio si tengo una lunar, si tengo cualquier lesión en la cara o hay cualquier modificación, igual yo puedo hacer mi autoexploración una vez al mes y ser consciente y tener control de lo que es mi mamá. Yo por eso insisto siempre en una explicación que ya he hecho aquí alguna vez y que es la autoexploración, que yo digo que es un poco con un concepto agrario, porque lo explico diciendo que la mamá está formada solo de tres partes en la que tenemos una piel que recubre un grueso montón de grasa y dentro de esa grasa tenemos lo que es la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene forma de uva, de racimo de uva, porque está formada por muchos elementos que son nodulares y que deben ser siempre blandos, lisos y elásticos. No debemos encontrar nunca en la mamá elementos duros, pétreos, rugosos. Luego yo digo que hay siempre uvas y que no hay garbanzos ni almendras. Así que la autoexploración consiste básicamente en que con la mano abierta, los dedos juntos, la mano firme como si fuese una plancha, hacemos un pase en la mamá, en nuestra mamá, presionando un poco sobre el torax y apreciamos que la mamá está llena de esos bultitos blandos, lisos y elásticos. No habiendo otro elemento, no habiendo otra estructura que nos parezca diferente, todo está bien. Así es que la exploración consiste básicamente en comprobar que estamos bien, que todos los nódulos son blandos, lisos y elásticos. Hay uvas y no hay garbanzos. Si tenemos un elemento que nos crea una duda o una angustia, consultamos al médico. Porque cuando una persona se aprecia, se nota un elemento extraño en su mamá, el mecanismo y la forma de hacer la aproximación a la medicina está perfectamente estandarizada. Y en esta zona de aquí lo tenemos hecho y con unos vías que nosotros decimos de alta velocidad. Una persona que se nota un nódulo acude a su médico de cabecera que lo puede hacer al día siguiente. El médico tiene una vía rápida para enviarla a la realización de una muestra de un estudio radiográfico rápido, preferente. Y ahí el radiólogo que la va a atender en días, en unos días nada más, le va a hacer una prueba y si considera que hay algún riesgo o entiende que esa lesión es sospechosa de malignidad, le va a tomar una muestra para analizarla de forma inmediata. Así es que una vez que está tomada la muestra, ya hemos hecho la primera parte del diagnóstico. Esa muestra tiene un resultado que en esta zona está haciendo en torno a la semana, en torno a una semana. Y cuatro, cinco, seis días más tarde está en la consulta del cirujano. Así es que el mecanismo, la vía y la forma de atender a un nódulo mamario en la persona que se lo encuentra es viéndose a su médico de cabecera. No hay que angustiarse porque no es una cuestión de emergencia de vida o muerte en ese momento, sino que lo que hay que hacerlo es de forma organizada, programada y desde luego rápida. Y se produce el momento del diagnóstico y a partir de ahí se puede afrontar de varias formas diferentes. Ustedes inciden mucho en el asunto de la actitud ante un caso de cáncer. ¿Cuál es, cómo debemos reaccionar? Nosotros tenemos en la experiencia acumulada a lo largo de los años y de los muchos reportes que tenemos hechos a nivel mundial, el cáncer de mama nos ha enseñado que la actitud correspondiente a una situación de ese tipo es la positividad, sin duda. Primero, porque podemos superarlo. Y segundo, porque nosotros, las personas que estamos tratando a las personas que están con una situación de ese tipo, entendemos y apreciamos que desde el punto de vista individual va produciéndose un cambio sustancialmente positivo en todas aquellas personas que son capaces de asumir que están ante un problema, pero que ese problema afortunadamente tiene mucha solución. Hoy, gracias a Dios, o gracias a las condiciones en las que estamos, un diagnóstico de cáncer de mama no es un diagnóstico, como antes se decía, una previsión de muerte. Para nada. En un altísimo tanto por ciento se va a superar el cáncer de mama y va a haber una sobrevida larguísima. Así es que la actitud ante una situación de cáncer de mama es la positividad, sabiendo que hay incluso a nivel local unas condiciones de tratamiento que son tan buenas y tan rápidas como antes las hubo, como las había y cuando no estaba el sistema sanitario en estas condiciones, solo en algunos puntos en España. Por ejemplo, hoy en Antequera se puede tratar el cáncer de mama en el 90% de los casos, en el 90% de su tratamiento, como en Málaga, como en Madrid, como en Barcelona, como en cualquier otro sitio. Por ahí va precisamente mi siguiente pregunta, doctor, porque, claro, cuando se produce esto y al final existe en torno a la palabra cáncer como un terror, un pánico que se genera, hay que buscar un médico o una opinión médica alternativa de un privado y tal. ¿Qué cobertura, qué tratamiento se realiza en el área sanitaria del norte de Málaga? ¿A dónde llega nuestra sanidad pública en esto? En el área norte de Málaga, el tratamiento del cáncer de mama, como decía, está cubierto prácticamente en el 100%. Solo una parte del tratamiento, solo una parte del tratamiento se hace fuera. El tratamiento del cáncer de mama, como antes decíamos, comprende lo que es el diagnóstico con la detección clínica, radiológica, anatomopatológica, con la detección de todos los receptores que están a nivel mundial en escala a primer nivel, se hacen aquí en Antequera. El tratamiento quirúrgico que se hace aquí también está a primer nivel porque estamos haciendo cirugía oncoplástica, cirugía conservadora oncoplástica, en la que hemos disminuido las estancias, la agresión a lo que es la morfología de la mama y hemos conseguido unas estancias menores. Así que tenemos también un nivel ahí, uno. Se hace la quimioterapia neoadjuvante, que es aquella que se pone como tratamiento previo en aquellos casos que necesitamos hacer primero el tratamiento quimioterápico porque es más adecuado y más conveniente y después, en segundo lugar, hacemos la cirugía. Y solo una parte, que es el tratamiento radioterápico, porque no hay aquí en esta zona una unidad que pueda aplicarlo, lo derivamos a Málaga. Y el tratamiento de la adyuvancia, de la adyuvancia propiamente, que es el tratamiento quimioterápico que se hace después de la cirugía. Así es que solo la adyuvancia y solo la radioterapia no se hacen aquí, aunque a los pacientes los llevamos y los traemos desde aquí y lo que estamos luchando, evidentemente, desde hace mucho tiempo y en ello está toda la dirección del hospital comprometida, es en intentar ir mejorando cada día lo mejor que se pueda en esas condiciones. Muy bien, pues no quiero despedirle, señor Mata, sin que vuelva a hacernos un breve resumen de esto de la autoexploración que comentábamos antes. Me parece de vital importancia porque, al fin y al cabo, es mucha gente la que nos está viendo, muchas mujeres. ¿Desde cuándo debe realizarse y cómo se realiza y con eso terminamos? La autoexploración mamaria debe realizarse en todas las mujeres a partir de que tienen un desarrollo mamario. Esto ocurre normalmente en muchas niñas, a partir de los 11 o 12 años hay un desarrollo mamario, pero el desarrollo verdadero donde empieza a haber la patología importante o donde intentamos descartar el cáncer de mamá está en torno a los 16, 17 o 18 años. A partir de ahí debe haber una realización de autoexploración mensual de todas las personas. Esa autoexploración se hace en condiciones normales a los ocho o nueve días de empezar la regla. Es decir, si yo empiezo con la regla el lunes de esta semana, tengo que explorarme en la semana próxima, el martes. Si empiezo con mi regla el sábado, lo marco en mi almanaque y el día domingo de la semana siguiente me exploro. La autoexploración se hace en ese ciclo, en ese momento, porque la mamá sigue una especie de círculo vital que igual que lo hace el ovario, va empezando desde el primer día de la regla hasta que se produce la menstruación. Esos cambios que se van produciendo en la mamá, nosotros pretendemos parar o hacer la exploración, hacer un corte en un momento adecuado donde la mamá siempre se va a aparecer porque los cambios, si no, nos van a dar lugar a más confusión. Así es que el día ocho o nueve, después de empezar con la regla, es un punto que nosotros entendemos que es el más adecuado. La autoexploración debe hacerse en todas las personas. No estamos buscando, no estamos buscando qué enfermedad tenemos, estamos comprobando que estamos sanos, que no tenemos nada, porque eso nos va a permitir que la mamá, que es un elemento trascendente en la vida de las personas, en las mujeres, forma parte de su feminidad, de su sexualidad, de su maternidad y de todos estos elementos. Nosotros nos estamos privando cuando consideramos que en nuestra mamá podemos tener un cáncer, también lo podríamos tener a otro nivel. Nosotros tenemos que pensar en la positividad de que nos exploramos para comprobar que estamos sanos. Y si hay una modificación en nuestras mamás, nos acercamos como antes lo hemos dicho. Insistir otra vez en la autoexploración es fácil. La mama tiene tres elementos nada más. Un montón de grasa, una glándula mamaria que tiene forma de racimo de uva, una forma de explicarlo, una licencia literaria, que nosotros introducimos ese racimo de uva dentro del montón graso. Y este montón graso está debajo de una piel muy suave. Cuando pasamos nuestra mano abierta, con los dedos juntos y hacemos círculo amplio, comprimiendo un poco sobre el tórax, debemos de apreciar que la glándula es un elemento en forma de nodulitos blandos, lisos y elásticos. No debe haber elementos duros ni pétreos, ni especialmente dolorosos, evidentemente. Si nosotros apreciamos un punto, un lugar donde esa homogeneidad se pierde, donde toda la mama es de una manera y ese punto es diferente y nos crea una angustia, nosotros debemos consultar con el médico. Porque ahí es donde están las opciones de poder detectar un carcinoma, de poder detectar un problema en el inicio. Y el hacérnoslo de forma mensual, que prácticamente la regla es mensual, nos va a permitir que no se nos pase el tiempo sin que nosotros nos demos cuenta que estamos empezando a tener un problema. Don José María Mata, facultativo especialista en cirugía general y digestiva del Área Sanitaria del Norte de Málaga. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber arrojado luz sobre un tema que interesa tanto y que además del cual se está hablando muchísimo esta semana porque se ha celebrado precisamente el Día Mundial del Cáncer de Mamá. Muchas gracias, buenas noches. Nada, muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.